En la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín se realiza una feria de oportunidades con 31 instituciones de educación superior y el ICTES. El objetivo es ofrecer asesoría personalizada para programas de pregrado y posgrado. Hoy y mañana en la Universidad Pontificia Bolivariana, el ICTES brinda asesoría de oportunidades para que los jóvenes de las regiones de Antioquia puedan acceder a la educación superior. También los que estén colgados en sus pagos y hacen acuerdos para ponerse al día, ICTES les condona intereses corrientes y de mira hasta un 100%. Queremos impactar a todos los jóvenes de los colegios grado 11, que ya están próximos a salir ahorita para calendario B, y todos los jóvenes que por alguna circunstancia no han podido ingresar a la educación superior. Queremos invitar a los jóvenes y a sus padres de familia a que se acerquen acá a esta gran feria para que conozcan toda la oferta académica que cuenta actualmente el departamento de la ciudad de Medellín para que los jóvenes ingresen a la educación superior. Dentro del espacio encuentran acompañamiento financiero, diligenciamiento de formularios, orientación para cargar documentos pendientes y demás procesos necesarios. La Universidad Pontificia Bolivariana estamos articulados con el ICTES en el sentido de estar preocupados por el futuro de nuestros jóvenes y en este sentido generamos oportunidades desde el ICTES, desde la universidad y desde otras universidades para que los jóvenes vengan, conozcan el portafolio, se interesen por las finitas oportunidades que tiene el ICTES para estudiar, no solamente para los jóvenes sino también para su familia. Estas oportunidades también van dirigidas a las personas que tienen dificultades en el pago de su crédito con el ICTES, quienes pueden tener mayor información comunicándose a la línea gratuita nacional 018-011-2845.